Acapulco 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 A mi casa quiero regresar Dormir un rato y todo olvidar No me trabajo, encontrar camión Ya no hay lugares para donde voy Llegan las ocho a esta capital Puros problemas por toda la ciudad Ya me faltan dos o tres días para entrar con energía a trabajar 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 Felices vacaciones, voy a pasar